¡Siguen también en las redes sociales, en PioDeportes, en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook! Bueno, tenemos el resumen de las recomendaciones de los guruses de este día 30 de enero, miércoles 30 de enero del año 2019. Vámonos con la sexteta de espacio. Portland a más en la NBA de 218.5, Sacramento a juego, Tampa en el hockey a juego, en el hockey Dallas a menos de 5.5, es 5.5, Denver a ganar y Miami a ganar. Entonces, vámonos con la cuarteta, Portland en la NBA, más de los 218.5, Sacramento también a ganar, Tampa en la NHL a ganar, mientras que Dallas que da 6.5, a menos. En la tripleta, Sacramento en la NBA a juego, Tampa en el hockey a juego y Dallas a menos, es 5.5 a menos en el hockey sobre hielo. Entonces, vámonos con el palecito, Denver en la NBA a ganar, Miami también en la NBA a ganar. El directo de hoy, Portland a más de 218.5, ese es el directo de los guruses y la dama de los guruses. Entonces, Miami, Florida en la NCAA también a ganar. Gracias a toda la gente por seguirnos en las redes sociales, un abrazo y muchísimas bendiciones este jueves más en los guruses de Pio Deportes. Sí es, así que recordar que seguimos a través de rpq1080ampiodeportes.com con el señor José Luis Montilla. Yo soy Montilla, está bien. Y yo también. Yo soy Montilla, está bien.